Música Amigas y amigos, nosotros nos hemos convertido en BTV en resonancia para los medios de comunicación social en nuestro país, no tradicionales, debido a que los tradicionales le dieron la espalda a la ciudadanía, a la población venezolana. Por ello, hacemos alerta ante esta situación que a través de las redes sociales se publica sobre atención en Mérida. En los Andes venezolanos, los fiscales del Ministerio Público al servicio de la dictadura, es lo que dice este tuit, pretendían interrogar a los miembros de la comisión de primaria sin asistencia jurídica como si fuera la antigua PTJ. Estamos hablando de la Policía Técnica Judicial bajo el proceso inquisitivo. Amenazaron con privarlos de libertad. Los improvisados fiscales confesaron que no tenían actuaciones de investigación, que el expediente está en Caracas. Finalmente, no hubo declaración, pues no hay sobre qué declarar. Desde la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, no ha habido procedimiento más irregular. Esto lo dice Zahir Mundaraí. Precisamente en relación a las incongruencias que se exponen desde Caracas, sobre todo desde Miraflores, reconectamos con Guillermo Willicoches, él es ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. ¿Debería preocuparle a Miraflores la advertencia por parte de Estados Unidos o la comunidad internacional debe estar atravesando en estos momentos un tiempo con paz de espera para dar quizás resonancia con bastante contundencia ante esta nueva amenaza contra el desarrollo de posibles alivios de la democracia doméstica en Venezuela? Por supuesto que sí. Yo creo que hay que analizar las cosas en una forma global. ¿Por qué el régimen de Venezuela ha actuado así hoy? Ellos están viendo lo que sucede en Colombia y se aplica eso de que cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. La pérdida, la derrota electoral de ayer de Gustavo Petro, socio de Nicolás Maduro, les indica el camino que van a tener que cruzar en Venezuela en caso de unas elecciones y por eso reaccionan así y con esas bravuconadas frente a los Estados Unidos, frente a la Unión Europea donde también tienen peores que lo tratan de ayudar como Pedro Sánchez que apenas se firma el memorándum o lo que sea en Barbados de una vez pide que la Unión Europea considere levantar las sanciones hacia Venezuela y el resto de los cancilleres le digo que no. Por supuesto, porque la historia del régimen de Venezuela en violar todos estos acuerdos, intentos de diálogo fuera de Venezuela han sido negativos. Esa es la experiencia que el mundo occidental ve en Venezuela y por eso el desgaste del régimen de Nicolás Maduro a nivel internacional porque no tiene palabra, no se compromete simplemente y que no lo hace porque no es un régimen democrático, ni cree en la democracia, cree en el abuso, cree en el autoritarismo y yo creo que lo que se demostró el 22 de octubre es el deseo de los venezolanos que a pesar de todo acudieron a votar, a pesar de todas las penurias que viven acudieron a votar y están dispuestos a dar todo por su país. Ese fue el mensaje más claro hacia el mundo, no solamente a Estados Unidos, sino hacia todos los que estamos siguiendo la crisis venezolana. Así que yo creo que es un efecto quizás simultáneo a lo que ocurrió en Colombia ayer en las elecciones municipales donde Gustavo Petro y el pacto histórico no han conseguido ni una sola alcaldía importante, ninguna, ninguna de las ciudades más importantes de Colombia. Embajador, fíjese, Estados Unidos se ha advertido que va a tomar medidas contra Nicolás Maduro sin cumplir los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados. Al darle paso a estas declaraciones por parte de Diosdado Cabello, por parte de Jorge Rodríguez, que está por venir, o sea, nos atrevemos aquí a vaticinar que en cuestión de horas aparece nuevamente Jorge Rodríguez con otro argumento, con otras acusaciones. Con lo del TSJ, usted mencionaba un calificativo en su participación, bravuconada. Estos son incontinencias verbales, esto es retórica, esto es amenaza, porque van a tener que en algún momento morderse la lengua, porque lo que les importa es cómo llenar los bolsillos, porque están desesperados, no hayan cómo seguir lucrando su estilo de vida. Por supuesto, y quienes rodean en los estamentos militares al gobierno en quienes ellos se apoyan, también estarán diciendo hasta cuándo va a durar esto, y si ahora hay posibilidades de mejorarlo. Y bueno, las experiencias que nos cuenta María Corina, quienes hablamos con ella, quienes estamos pendientes de lo que pasa allá y las vivencias que ha habido durante este proceso, donde ni siquiera la dejaban montar en un avión a lo interno de Venezuela, y nos reflejan que la misma, la policía, la Guardia Nacional Venezolana, el ejército, está harto, está cansado, y esos eran los mensajes que recibía María Corina en su recorrido nacional. Yo creo que la sociedad venezolana cada día está más clara de lo que está pasando, y no anticipo nada, pero puede pasar cualquier cosa. Bueno, cuando hablamos de cualquier cosa, es decir, nuevamente se puede revertir lo que son los adelantos por parte del gobierno de Estados Unidos hacia la liberación de sanciones, porque todavía no se han hecho efectivas. Fíjese, conversábamos con alguien a quien yo considero que usted conoce muy bien también, que es Horacio Medina. Como experto petrolero, él estimaba que de acuerdo a las proyecciones, los beneficios millonarios para Miraflores, ante la liberación de estas licencias, las anunciadas por parte del gobierno de Estados Unidos, se pueden registrar a partir del mes de febrero. Esto ni siquiera se había encendido la olla para calentar el guiso, cuando ellos mismos han volteado toda la cocina, han hecho el desastre, y van a causar que se eche un retroceso a este avance. ¿Estados Unidos tiene una prueba de fuego? ¿Puedes demostrarlo? Yo creo que, como tú bien dices, no se había terminado de prender la olla o calentarla cuando ya están volteándola. Pero yo creo que son bravuconadas. Al final, si sigue la presión, que es lo importante, y un mensaje a eso que dice que las sanciones son negativas. Imagínate lo que pasaría en Venezuela si no hubiesen sanciones de Europa, de Estados Unidos. Tendrían un gobierno muchísimo más autoritario, robándose los recursos de Venezuela de lo que ha habido. Imagínense lo que estoy diciendo, que sería algo horroroso para los venezolanos. Entonces, yo creo que definitivamente que son bravuconadas y son bravuconadas quizás causadas por lo que te acabo de decir, lo que acaba de ocurrir en Colombia. Sí. Embajador, le pido por favor que nos aguarde tan solo unos instantes. Vamos a continuar con esta entrevista y nos vamos a acercar hacia Centroamérica, porque también la opinión pública se siente en estos momentos ante un cuadro de expectativa. Lo que sucede en Panamá llama poderosamente la atención y queremos conocer sus impresiones al respecto. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!